Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jsafon7 y estamos en un nuevo vídeo de pack de mods inmersivos. Y en esta ocasión estamos ante un nuevo modpack de piratas, pero esta vez para la versión 1.16.5. Como ya deberías saber, hace poco subí un pack de mods de piratas para Minecraft 1.12.2 y si no lo sabías, pues muy mal. Pero bueno, igualmente aquí te dejo el vídeo para que lo goces, porque es la caña de España. Y como te decía, la temática de piratas era algo que quería hacer hace tiempo, pero que nadie buscaba en YouTube. Entonces no merecía la pena, pero que ahora con todo el tema de la serie de piratas de Tito, Vegetta y compañía, pues me va genial para poder impulsar este tipo de contenido. Llámalo Stonks, llámalo SerListo, llámalo como quieras, pero deja tu like. El caso es que ya hice un pack de mods de piratas para la 1.12.2, que es la versión más popular. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con la versión más nueva, que es la 1.16.5. Y como siempre, con un pack de mods que casi cualquier PC pueda correr sin grandes problemas, para que todos tengáis la posibilidad y la facilidad de disfrutarlo. En esta ocasión se trata de un modpack con 40 mods que harán que puedas disfrutar de una experiencia única, basada en la aventura y en la exploración de los mares como un auténtico piratilla. Dicho esto, comencemos con la review del pack de mods de piratas para Minecraft 1.16.5. Como siempre, los mods básicos para este pack son el Optifine, para mejorar el rendimiento del juego y poder hacer zoom. También tenemos el Waila, un mod que nos dará información en la parte superior de la pantalla sobre el bloque o la entidad a la que apuntemos. Y como no, el Jay. Este mod nos dará información detallada de todos los mods que tenemos en el pack y sus crafteos o encantamientos. Para la generación de mundos se ha añadido el Terraforged junto al Biomes o Plenty. Para poder cargar este mundo, lo que tenemos que hacer es ir a la creación de un mundo nuevo, ir a más opciones del mundo y aquí hacer clic hasta llegar hasta la opción de Mundo Terraforged. Al ser un mod compatible, la generación del Biomes o Plenty se añadirá de forma automática. Así que don't worry, be happy my friend. Pero bueno, ahora si le damos a personalizar, lo que podemos hacer es configurar el mundo a nuestro gusto. Podemos crear continentes más grandes, más pequeños, con más islas, océanos más profundos, en fin, un montón de opciones que puedes investigar hasta lograr la configuración deseada para tu mundo de piratas. Una vez termines, le das a Dawn, ahora le das a Echo y esperas un poco a que cargue el mundo. Así de fácil. Pasamos ahora a los mods inmersivos que permitirán que nuestra experiencia dentro del juego sea auténtica y más realista. Y como ya es un clásico en mi canal, el mod de ambientación principal es el Dynamic Surrounding. Con este mod disfrutaremos de sonidos envolventes y únicos que, como digo, harán que la experiencia dentro del juego sea excelente y auténtica. Otro mod que hace que la experiencia sea aún mejor, pero en esta ocasión a nivel visual, es el Enhanced Visuals. Otro mod que me encanta y que manchará de sangre nuestra cámara si nos hacemos daño o de barro si pisamos la arena, creando efectos muy chulos. Y ahora pasamos a otro mod que nos ayudará a disfrutar de una experiencia aún más épica si cabe, y este es el Epic Fight Mod. Un mod que ya incluí en mi pack de moys medievales y que me pareció un auténtico espectáculo. Este mod añadirá nuevas espadas únicas, pero lo mejor de todo es que el Epic Fight permite que nuestro personaje tenga nuevas animaciones de combate y que podemos activar y desactivar cuando queramos con la letra R. El Fishing Real Mod es un mod muy simple que cambia por completo la forma en la que vamos a poder pescar a partir de ahora. Con este mod, cada vez que pesquemos un pez, este llegará hasta nosotros y mientras esté fuera del agua, dará saltos hasta que muera. A mí me da un poco de lastimilla, pero bueno, si queremos comer, esto es lo que hay. El mod Corset es otro mod que me encanta, y es que con este mod, cada vez que muramos, nuestro personaje quedará ahí, tirado en el suelo, conservando todos nuestros ítems. Y lo mejor de todo es que los podremos recuperar muy fácilmente con un solo clic. El Item Fight Six Mod es un mod espectacular que añadirá nuevas físicas a los objetos que lancemos al suelo o al agua. Pero lo que más mola de este mod es que podemos incendiar un barco pirata entero lanzando una simple antorcha sobre la madera. Ahora pasamos a un mod muy simple pero útil, y este es el Carry On. Con este mod simplemente podremos trasladar objetos de un lado a otro haciendo Shift Click Derecho. Un mod muy cómodo si lo que queremos es llevarnos cofres del tesoro a nuestro barco pirata. Para este pack también he querido añadir dos mods de meteorología. Uno de ellos es el Serene Seasons, un mod que hará que haya estaciones del año en nuestro mundo de Minecraft. Así que en verano habrá sequías, en invierno nevará, en otoño lloverá más, y en primavera los árboles tendrán un color más verde y bonito. Y para terminar con los mods inmersivos tenemos el Better Weather. Este mod simplemente generará de forma aleatoria nuevas situaciones meteorológicas según el bioma en el que estemos. Como por ejemplo tormentas de arena en el desierto, ventiscas en la montaña o tormentas en la jungla. Vamos ahora por los mods de animales. Y para empezar tenemos el Better Animals y el Better Animals Plus. El Better Animals simplemente se encargará de modificar el aspecto de los animales predeterminados de Minecraft Vanilla. Pero el que mola de verdad es el Better Animals Plus, que añade un montón de nuevos animales terrestres, voladores y acuáticos a nuestro mundo. Animales tan chulos como tiburones, ballenas, anguilas, pulpos o medusas. Sencillamente espectacular. Además de todo lo que añade el Better Animals, he decidido implementar un mod que incluirá en nuestro mundo un montón de aves. Este mod es el Exotic Birch y con él podremos encontrarnos un montón de nuevos pajarracos que spawnearán por el mundo según el bioma en el que nos encontremos. Y que además podremos criar y cuidar. El mod Sharks es un mod que encontré por pura casualidad, la verdad. Y que teniendo el Better Animals no era del todo necesario. Pero ya que estamos en un pack de mods de piratas, nunca viene mal añadir un poco más de peligro en el mar. Y este mod pues añadirá diferentes tipos de tiburones que nos complicarán un poco más la vida mientras nadamos o navegamos. Y para terminar con los mods de animales tenemos el Ratch, un mod que añade nuevos amiguitos peludos al juego. Las ratas. Y es que en la época de piratas, si algo había, eran asquerosas ratas que campaban a sus anchas por las aldeas. Por cierto, si tú no quieres ser una ratilla, suscríbete hombre, deja tu like, activa la campanita para animarme a traer contenido tan chido como este. Uno de mis favoritos de agricultura y alimentación para esta versión es el Croptopia. Este mod es genial y además de tener un montón de nuevos cultivos, podemos hacer un montón de nuevas recetas de comida y de bebida. Y además añaden nuevos cacharros tipo medieval con los que podremos cocinar. Muy chulo, sí señor. Pasamos ahora a los mods de decoración y construcción. Y uno de ellos es el Locks and Cake. Un mod con el que podremos proteger nuestros cofres creando llaves y nombrándolas. De esta manera los cofres solo se podrán abrir con esa llave y evitaremos así robos no deseados. El Secret Rooms es un mod que me encanta para una temática como esta. Y es que con este mod podremos crear zonas ocultas donde guardar nuestros tesoros gracias a las puertas, las trampillas o las escaleras ocultas que podremos craftear. El mod Trap Craft es otro mod fantástico con el que podremos crear trampas y zonas ocultas para atrapar a nuestros enemigos y poder humillarlos como se merecen. Así la próxima vez se lo pensarán antes de venir a robar. El Comforge es un mod que está entre la decoración y la exploración, ya que añade un saco de dormir que nos vendrá genial durante nuestras aventuras. Pero también incluye una hamaca con la que podremos dormir de día para que se haga de noche, pero que a mí me encanta para usarla de decoración. También tendremos el Iron Age Furniture. Este mod añadirá nuevas sillas, sillones y taburetes que podremos craftear y utilizar para una decoración espectacularmente vieja como yo. El Medieval Decoration es un mod espectacular que añade una gran cantidad de objetos de la Edad Media que encajan a la perfección con la época de los piratas. Donde tendremos tesoros, carteles, botellas, cadenas y prisioneros que no están en su mejor momento, la verdad. Y para terminar con los mods de decoración y construcción, quiero mostraros un mod de personalización que me parece alucinante. Este mod es el Mine Colonies. Este es un mod bastante grande que añade un montón de nuevas construcciones al juego con las que podemos crear nuestra propia aldea medieval. Sí, has oído bien, nuestra propia aldea, con su ayuntamiento, su herrería, su carpintería, incluso con su propio puerto y sus propios barcos. Así que si te gusta el tema de la construcción, este mod es la leche. Te lo recomiendo 100%. Pasamos ahora a los mods de exploración y para empezar tenemos el Antique Atlas. Este es un mod muy simple que añade un libro que podemos craftear y que funciona como un mapa estilo antiguo. Y con el que podremos guardar zonas de interés o lugares secretos donde hemos guardado nuestros tesoros piratas. El mod Valhelsia añadirá un montón de nuevas estructuras como ruinas o casas abandonadas que contendrán en su interior tesoros que podremos robar como auténticos piratas sinvergüenzas. El siguiente mod que he incluido en este pack es el Caves and Clips, sí, el mod que añade contenido de la 1.17. Lo añadí sobre todo por el tema de los catalejos para poder usarlos como auténticos piratas, pero por alguna razón no están todavía, así que F. Pero bueno, que sepas que con este mod cambiará la generación de las cuevas, podremos conseguir cobre y también tendremos al Warden por ahí y a los ajolotes, lo cual pues no está mal del todo. Ahora veremos el mod Asticore Carch. Este mod añade carros de madera tirados por caballos con los que podremos viajar por el mundo en busca de un lugar ideal donde asentarnos o trasladar objetos o personas. Y para terminar con los mods de exploración tenemos el Small Ships, un mod fantástico que añadirá un montón de nuevos barcos funcionales de distintos tamaños con los que podremos viajar por el mar y trasladar objetos, animales o aldeanos de un lugar a otro. Para este modpack he añadido un solo mod de dimensiones que además mostré en mi top 10 mods de dimensiones para Minecraft 1.16.5. Y este mod es el Atlantis, un mod que nos llevará a una dimensión submarina que podremos explorar en busca de tesoros y nuevos ítems como perlas y a la que solo podremos acceder matando al anciano de las dungeons acuáticas. Y hablando de dungeons, para este modpack también he añadido varios mods de dungeons espectaculares para hacer que nuestra aventura sea aún más espectacular y uno de esos mods es el Repurposed Structures. Este mod lo que hace es añadir nuevas dungeons, estructuras y aldeas en todo tipo de biomas y mejorar las existentes en el mundo normal, así que podremos disfrutar de una exploración mucho más amplia e inmersiva si cabe. El mod Dungeons Plus es un mod que generará en el mundo, en el Nether y en el End, 5 nuevos tipos de mazmorras que podremos explorar para conseguir sus tesoros. Eso sí, antes de conseguirlos tendremos que enfrentarnos a los mobs que las protegen. El mod When Dungeons Arise es un mod genial que se encargará de generar nuevas estructuras en el mundo con diferentes temáticas y que deberemos explorar. Una de las principales razones por las que añadí este mod en este pack es porque una de estas estructuras que añade es un barco pirata, pero además también añade templos, ruinas o campamentos, entre otras. Para terminar con los mods de dungeons tenemos también el Ice and Fight, un mod principalmente basado en la mitología griega que añade un montón de nuevas dungeons y enemigos míticos como la hidra, dragones o seres temidos por los piratas más valientes, como por ejemplo las sirenas, las medusas o el cíclope. Y vamos a terminar con la review de estos 40 mods de piratas hablando, pues de mods de piratas, como no. En primer lugar he añadido el Beats Perfect, un sencillo mod de música y es que en todos los barcos piratas hay siempre un músico que ameniza las travesías de estos salvajes de los mares y algunos de los instrumentos que podemos tocar son el banjo, la flauta o el arpa. El siguiente mod es un mod de armas, el Musket Mod, un mod también muy sencillo que añade un arma de fuego, el mosquete, con el que podremos disparar a los enemigos y que es realmente eficaz a corta distancia. Y para terminar tenemos un mod buenísimo como es el Pirates and Looters, un mod que añadirá barcos piratas por el océano llenos de peligrosos enemigos vestidos de pirata que harán todo lo posible por proteger sus tesoros y su ron. Además este mod añade nuevas armas como un cañón de mano, bombas que podremos lanzar, pistolas, espadas o sables. La verdad es que este es un mod bastante chulo, sobre todo para darle ese toque de guerra entre piratas que hace falta en un pack de mods como este, así que GG. Bueno y hasta aquí la review de mi nuevo mod pack de piratas, esta vez para Minecraft 1.16.5. Espero de corazón que te haya gustado y si es así deja tu poderoso like para apoyarme, ya que si lo haces pues será más fácil que traigan más packs de mods en el futuro. Y por supuesto si has llegado hasta este punto del vídeo, házmelo saber con un comentario que diga SARDINA. Y así sabré que has aguantado todo el vídeo como un auténtico capitán de barco y no como uno de esos grumetes aficionados que salta en el vídeo y luego no se enteran de nada. Por cierto, si quieres descargar este mod pack completo, tienes que saber que la única forma es viniendo a mi servidor de Discord, ya que es allí donde os dejo el link para conseguir todos mis mod packs. Y hablando de todos mis packs de mods, antes de irme quiero recordarte que si haces clic aquí a la izquierda podrás ver todos mis mod packs temáticos. Y aquí a la derecha puedes ver mi canal por si te has perdido algún vídeo o directo y así ponerte al día de todo mi contenido. Yo con esto me despido y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!